Este edificio tan estratégico, tan parador nacional y tan calatravo es el castillo de la Orden de Calatrava. Ya lo hemos contado alguna vez. Alfonso I, el batallador, dejó como herederos del Reino de Aragón a las órdenes militares. Y heredar, pues no heredaron, pero fueron pillando cacho de aquí, Daya. Entre otras cosas, Alfonso II, el casto, donó al cañiz a la Orden de Calatrava. Estos no. Este tampoco. Estos. Fue un regalo para agradecerles la ayudita para echar del Bajo Aragón a los almohades. Pero, ¿de dónde habían salido estos caballeros de Calatrava? 1147, Calatrava, Ciudad Real. Alfonso VII de León, de espadazo en espadazo, le ganó la ciudad a los musulmanes. Como no había un ejército regular que se la defendiera, dijo, pues le doy calatrava a la Orden del Temple. ¿Qué pasa? Pues pasa que los almohades llegaron pisando fuerte y no dejaron de asediar la población. Los templarios incapaces de hacer frente a aquella apisonadora musulmana se la devolvieron a Sancho III, el sucesor de Alfonso VII. Sancho hizo una videoconferencia con todos sus nobles para hacerles una oferta. El que defendiera Calatrava se la quedaba. Lo que pasa es que se ve que les falló la wifi o algo porque nadie dijo, ni esta boca es mía, que si miradas al suelo, silbiditos, toses incómodas... Nadie quería comerse aquel marrón hasta que una voz rompió el silencio diciendo... Yo me ofrezco. Aliviados los nobles, levantaron la cabeza y para su vergüenza vieron que el valiente era Raimundo, el abad de un monasterio cisterciense de Navarra. Ahí el cachondeo entre los muy cobardes nobles fue de aúpa. Risitas. Burlas. Comentarios poniendo en duda el valor de los monjes. Sancho III, fiel a su palabra, le otorgó Calatrava a Raimundo el abad. Era el 1 de enero de 1158. Lo primero que hizo el abad Raimundo, propietario de Calatrava, fue llamar a su colega, Fray Diego Velázquez, que fue guerrero antes que fraile. Entre los dos se montaron un ejército de monjes y soldados de más de 20.000 hombres. Pedazo de ejército. Los almohades, al ver tal cantidad de gente, se replantearon atacar Calatrava y, de hecho, al final, no la atacaron. Ahí se creó la orden militar de Calatrava, la primera orden militar española. Eran monjes guerreros profesionales, unas malas bestias, que entre rezos y mandobles defendieron las tierras de frontera. Cuando la orden se quedaba sin maestre, pues le sustituía el comendador mayor. Y había dos comendadores mayores, uno del reino de Castilla. Y otro de la corona de Aragón, que estaba precisamente aquí, en Alcañiz. Vamos, que es que esto era importante, importante. El castillo estuvo a puntito de ser derribado en el siglo XX porque quedaba penita verlo. Lo que pasa es que, afortunadamente, se encontraron unas pinturas góticas muy pintonas y alguien dijo ¡Ojo, cuidado! Y dio la voz de alarma. Entonces llegó Manuel Fraga Iribarne, ministro de Turismo, y dio la orden de restaurarlo y convertirlo en parador nacional. Y, hasta ahora... ¡Gracias!